El Adivinator 2000 Y aquí te pone las instrucciones Y por ejemplo, pues algún voluntario Tú, ven para acá Tú Vamos, sal Venga Bueno, ahora tienes que Coger un número de dos cifras Y restarles Y restarles sus dos cifras Y el símbolo que te dé Pues tendrá El símbolo que te dé, pues te lo adivinera ¿Vale? Bueno, escribe aquí Un número de dos cifras Bueno Piénsalo Y luego Escribe el símbolo ¿Vale? En grande Pero lo tienes que restar Piensas un número ¿Vale? Y le restas a ese número Las dos cifras Y aquí Te saldrá el símbolo Y tienes que poner el símbolo En la libreta ¿Vale? Te doy un ejemplo Te doy un ejemplo Mira, 23 Pues tienes que hacer 23 menos 2 menos 3 ¿Vale? Tienes que hacer así con tu número ¿Ya lo tienes? Vale, ahora Tienes que mirarlo en la pizarra Y escribir el símbolo Que crees que es Es que no me estoy enterando De cómo hago esto A ver, a ver A ver A ver Que salga otro, por favor Bueno Hola Hola Tienes que pensar En un número de dos cifras Vale Y a ese número Le tienes que restar Sus dos cifras Y el número que te dé Pues será Algún símbolo Que esté en la pizarra Y tienes que escribir El símbolo ¿Vale? ¿Ya? Pues enséñalo Y es ese ¿Que no te lo crees? Pues bueno Lo probamos otra vez Vale Sí, sí Probamos Otro, ¿vale? A ver Piensa otro número De dos cifras Y Pues escríbelo Ahora ¿Vale? Ya Ya ¿Es ese? Pues... Nada Vótame ¿Ve? Estás dulce, chaval Hola, somos Alex y Alessandro Y hemos hecho una aplicación que se llama Bottle Border Y Alex os va a explicar en qué consiste Tú tienes que correr una distancia En cierto tiempo Y con esa distancia, pues la botella Se moverá Y tienes que llegar al borde Ah, y hemos preparado un vídeo Porque obviamente no vamos a correr por aquí Para demostraroslo Correr tanto para quedarse corto Y ya está, eso es y esperamos que os haya gustado Bueno, nosotros somos Nerea y Nerea Y vamos a presentar el APP La Milagrosa En la pantalla inicial tenemos tres idiomas Valenciano, el castellano y el inglés Tenemos cuatro enlaces que son Uno te explica Básicamente El colegio Lo que hacemos en el colegio Y algunos métodos que utilizamos Y tenemos un juego Tenemos que responder unas preguntas Y elegir la respuesta correcta Cuando llegas a un cierto tiempo Consigues tres diplomas Uno es el de infantil El de primaria Y el de secundaria Y si los consigues los tres Pues te gradúas Ahora clicas Y pues ya te has graduado Y esta es nuestra aplicación A ver, un momento Bueno, nosotros somos Alex y Nerea Y estamos aquí para el colegio de la Milagrosa Y tenemos una aplicación Que es un kit para profesores Que consta de cuatro partes La campanita El comte enrere Elegir alguno al azar o una lotería Y una frase que dijo el rey De por qué no te callas La primera es la campanita La campanita consistís en que tú apretes el botó Y se suposa que es Cuando el mestre Tiene unos alumnos muy revoltosos Tú serías a quitar el móvil Se sent Se suposa que deberían de callar Después Después está el comte enrere Que es un cronómetro Fica 60 segundos Y le dones a comenzar Es por si se te olvida el reloj O cualquier cosa Tú puedes usarlo normal Y después para pararlo Y para tornar a comenzar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luego está Tirar algo al azar o la lotería Por ejemplo Anem a ficar Así son 79 apps Son 79 apps Pues Anem a ficar 79 Y el que isca va a ser el guañador Por ejemplo La aplicación número 37 Va a ser la que va a guañar Y por último ¿Por qué no te callas? Pues este consistís en que Si tú tens Se suposa un Un alumne Prou revoltoso Que el consideres Que es muy agresivo Perdido de alguna manera Y no puedes Fer que calla Sería apretar el botón Y se suposa que Se suposa que ¿Abre? Es que no se oye No se se mueve ¿Abre? Més o menos ¿Qué nos aporta? Bueno, pues esta sería nuestra aplicación Gracias Gracias